Deja que la señora se negocian puede dejar Si te vas a brindar con Aysa no hay paciencia cerca Porque hoy mi cojeta no importaba ni ayer el cáncer Antes de ninguna época te dejé en un lugar que iba a ser Deja que la señora se negocian puede dejar Deja que la señora se negocian puede dejar Porque la arena y aire cambian el pensamiento Y con agua todo el tiempo como a Aysa y Aysa Deja en la senuna, déjame yo y seguro Si la mesa ya le juro, vaya yo perdemos mal Porque en el lugar de ñañay hace un peso hasta de ahí Así es que no termine más de la señora Deja que la señora se negocian puede dejar